Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Nos vinimos hasta Chasqui Moreno, donde la Liga Profix, una nueva fecha, empieza la primer fecha de esta hermosa liga que se disputa acá en el predio de las chapas. Bueno, vamos a estar hablando con los padres y se viene el primer partido entre The Champion versus Jaguares. ¿Nombre? Alejandra. Muy bien. ¿Y el señor? Ignacio. Ignacio. ¿De qué escuelita, Ignacio? De Maco. De Maco. Muy bien. ¿Y la madre acompañándolo? Acompañándolo. Sí, como siempre. Tía, tía. Ah, la tía. Muy bien. ¿Y cómo lo trata el sobrino, tía? Bien, bien, bien. ¿Te da los gustos a la tía? Algo. ¿Sí, algo? ¿Y se porta bien la tía? Sí. A ver, ¿qué te gusta que te compre la tía? Ayuque. Ah, ¿para qué? ¿Cómo es traerlo al sobrino? ¿Te gusta? Sí, acompañarlo siempre. Sí, lo acompaña siempre. ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí, sí. ¿Hincha de qué equipo? De River. De River. Bueno, viste. De Centro de Córdoba. Ay, de Centro de Córdoba. Pero bueno, primero te felicito, campeón, por la tía. Te felicito porque vení, jugué al fútbol y te divertí, ¿no? Sí. ¿Y vos de qué equipo sos? De Maco. Ah, de Maco. Muy bien, he escuchado. ¿Pero de qué equipo? ¿De Boca, de River? De Boca. Ah, ¿y en el colegio cómo vas? Bien. Ah, ¿andás bien? Sí. Bueno, ¿y a qué colegio vas? La Escuela Fray Juez Grande. Muy bien. El interior. Ah, el interior. El interior, La Cañada. ¿De La Cañada? La Cañada, Departamento Figueroa. ¿Cuántos kilómetros tenés? No vimos nosotros, estuvimos por el cruce nosotros. Ah, no, para acá, más para acá. 70 kilómetros más o menos tenemos de aquí. Sí, ahí las familias Coleman, está ahí, ¿no? Coman. 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 Sí, sí, sí. A esa gente conozco. Ah, bien, sí. Pero bueno, primero los felicito, que sigan acompañando a los chicos. Gracias. Así que bueno, mandale saludos ahí a la gente de La Cañada. Saludos a usted. Muy bien, campeón. Chau, campeón. ¿Eh? Se dedica alimentándote, ¿eh? Muy bien. Y ahí estamos viendo imágenes de los muchachos de Jaguares versus The Champions. ¿Eh? Muy bien. Estamos en la Liga Profix. Sí, nos han invitado. Ya vinimos el año pasado. Vemos una de las situaciones del partido. Lindo partido. Lindo partido. Estamos viendo entre los chicos. Sábado a la mañana. Muchísimo calor en la madre ciudad. Pero bien, tempranito. Empiezan los días sábados. Ahí estamos en el predio de las chapas, ¿sí? Predio de las chapas. Estamos ahí atrás del chango más. Bueno. Los sábados a la mañana. La Liga Profix. Bueno, está de las ocho de la mañana empiezan los partidos, ¿eh? Muchísimas escuelas. Ya también vamos a estar hablando con los padres. ¿Cómo es? Venir tempranito. Trae a los chicos. A esta Liga que ya del año pasado tiene algo particular. Vienen cada escuelita que arma su camiseta. Fiesta. Fiesta total, ¿eh? Juegos. Fuegos artificiales. Le meten... Tres tiros. Le meten todo los muchachos, ¿eh? Así que bueno. Y después también en las finales. Se viene con himno nacional. Todo. Así que muy bien por la Liga Profix. Estamos... Son siete jugadores y un arquero. Siete y uno. Según la categoría. Así que bueno. Son... Canchas más chiquitas que la de Fútbol 11. Pero no pica mal. La pelota un poquito más pesada. Mirá el arquero cómo se tira para atrás, ¿eh? Número uno. Hagan los Montenegro, sí. Si cae Montenegro ahí, hace un pozo. Vemos... Situaciones de partido. Muchísimas situaciones del partido. Porque al tener la canchita chica, bueno. Ya le pegan los chicos de cualquier lado. Estamos viendo chicos de 12 años. Y le pegan fuerte. Así que bueno. Linda. Oportunidad para aquellas escuelas que recién empiezan. Bueno. Si recién empiezan y no tienen mucha cantidad de chicos, tráiganlo acá a competir. No necesita todas las categorías. Fíjate, se pueden fijar si tienen dos o tres categorías para entrar. Y ya pueden empezar a jugar en esta liga Profix. Vemos centro al área. La saca muy bien. Ahí le pegó de afuera del área. Casi viene el primero. Ahí está el primer gol del partido. Gol. De la gente. De Champions. Suerte. De Champions 1. 1 a 0. Ganaba de Champions. También estuvimos en la escuelita, ¿eh? Si no me equivoco, está ahí en la... Muchas escuelitas hemos recorrido. Segundo gol del partido. Gol. 2 a 0. Ganaba de Champions a Jaguares. Buen centro cruzado. Buen remate cruzado. Nada que hacer para el número de uno de Jaguares. 2 a 0. Ganaba de Champions. Le pegaba de afuera el área. El número uno. La tiraba al córner. Vemos los árbitros también del partido. Muy... Opa. Le picó y pasa por arriba del travesaño. Le pegó al arco. El número uno atrapado en esta ocasión. Sin problema. Partidos rápidos se juegan. 15-15. Como mucho. 20-20 según la edad. Pero... Ahí nomás. Cortito. Y al pie, como diría uno. Le pegaba al arco. Uy, qué cerquita que pasó el arquero. Había salido... No había salido del todo bien. Apa. Lindo toque. Cerca. Pega en la parte exterior de la red. Lo tocaba antes que llegue. Se acababa el primer tiempo. Partidos cortitos, eh. Cortito. De Champions ganaba 2 a 0. A Jaguares. Ahora sí se viene Jaguares en busca del descuento. Corta muy bien. Toca. No se va esa pelota, eh. Siga, siga, dice el juez del partido. También vamos a estar hablando con los árbitros más adelante. Que nos expliquen el reglamento, cómo es. Porque no es lo mismo cancha de fútbol 11 que cancha reducida. Si el arquero puede salir, no puede salir. Si los goles valen de atrás en la mitad de cancha. O se puede o no se puede. Bueno. Muchas. Si hay tarjeta roja, tarjeta amarilla. Bueno. Que nos comente un poco el arbitraje del reglamento de esta liga, eh. Que muchas, muchas escuelitas ya la están participando, están practicando en cancha de fútbol 5. Entonces, bueno, se hace más llevadero. Aparte, pueden tener luces para practicar de noche cuando los chicos salen del colegio. Pero, así que, bueno, una linda, le estamos mostrando una linda oportunidad, otra opción que tienen los chicos o los padres de ir a una escuelita de fútbol 5. Y se puede, eh. Se puede. Estas ligas como la de la Profix. Bueno. Muy llevadera, muy linda. Los chicos vienen, se divierten, la pasan bien. Sábado de la mañana, eh. Para que los padres sepan que los sábados de la mañana, si los llevan a una escuelita que está en la Liga Profix. Bueno, sábado de la mañana son los partidos, así que, eh. Un rato de la mañana vienen, la pasan bien acá. Estamos en el complejo de las chapas. Chasqui Moreno. Pueden venir, tomó unos mates. Comerse un sanguchito, un asado, mientras ven el partido. Así que, qué lindo, eh. Lindo, eh. Linda oportunidad, linda opción. Para venir y pasarla muy bien, eh. Vemos que la sacan desde el fondo, va. Y se viene de Champions en busca. Sí, 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 sí. Qué lindo gol. Golazo. Mirá cómo la pisó. Muy bien. La llevó, pasó entre dos. Con un toque de zurda sutil. Ponía el 3 a 0, eh. 3 a 0 para la gente de Champions. Pero baja Juárez. Le pegó. Uy, qué cerca que pasó. Eso es lo que tiene esta liga. Lo que tiene estas canchas, ¿no? Primero que están en una condición bárbara. Muy lindo. Las canchas. Se puede jugar al pie, al arrastrón. Tratar de jugar buen fútbol. No te va a picar mal. Así que, bueno, es una linda oportunidad. Centro atrás. Ahí casi, casi pasa la pelota. Lo importante es que vengan a divertirse. Le pegó de afuera el área. Y a cabezazo la sacó el defensor, eh. La sacó el defensor. Le da la mano al arquero. Casi gol en contra. Se salva. De Champions. Le pegó el arco. Y otra vez el defensor. Firme. El número dos. Desacordar el cabezón Ruggé. Tiro de esquina. Para los muchachos. De Jaguares. Que van en busca del descuento. ¡Ay! Le picó justito la pelota. La pelota pasa y es lateral. Se acaba, se acaba el partido. Ganando la gente de Champions. Le pegaba de lejos. Se viene el descuento, pero... No valía nada. La pelota había tocado allá arriba, eh. Así que... Cuando toca... Hay una tela también, eh. Eso es importante. La pelota si toca arriba. No vale, eh. Tiene que... Volver... Con un bote al piso. O un tiro libre. Indirecto para el otro equipo. Así es. Y se viene ahora de Champions. Que está mejor, eh. Está mejor. Trata de desbordar. Muchísimo calor en la madre ciudad. Tempranito, ya con calor. En las cámaras, Marcelo García. El mejor del mundo. Del norte. Del no arra sur. Qué grande, Marce, querido. Se viene, que se viene. Sí, sí, sí. Se viene el descuento. ¡Eh! Fuerte el número uno. Pero le quedó el rebote. Le pegó fuerte el arquero, eh. Fuerte. Le había pegado. Cruzó bien, eh. Porque se venía el descuento. Pero muy fuerte fue el del arquero, eh. Saque de arco. Sí, va ganando. De Champions. Le va ganando. 3 a 0. A los muchachos. De Jaguare. Toca y toca. De Champions. Sale Jaguare en busca del descuento. Lo merece, eh. Ha llegado un par de veces, pero no puede avanzar. Bien la defensa, eh. Firme la defensa. Se acaba el partido. Se acaba. Ganando. De Champions. 3 a 0. Partidazo. En la Liga Profix. Busca el descuento. Le pegó. Tapa otra vez la defensa. Otro tiro de esquina. Merece. Merece el gol del honor. Le pegó. Lo merecía. Lo merecía. Pone el 3 a 1. A ver. Ah, y el arquero le rebotó. En este caso, ni el defensor ni el arquero pudieron hacer nada. Ganaba el partido de Champions. 3 a 1.